El impacto del estrés en tu salud y cómo vencerlo. ¿Sabías que el estrés puede afectar gravemente tu salud? Muchas personas subestiman el impacto del estrés en su bienestar general, pero este enemigo silencioso puede causar estragos en tu cuerpo y mente. Hoy vamos a explorar cómo el estrés afecta tu salud y qué puedes hacer para combatirlo efectivamente. El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones desafiantes o amenazantes. Puede ser útil en pequeñas dosis, ayudándonos a enfrentar situaciones difíciles. Sin embargo, cuando el estrés se vuelve constante, puede tener consecuencias negativas profundas en nuestra salud física y mental. Existen dos tipos principales de estrés. El estrés agudo es temporal y puede surgir en situaciones como un examen o una presentación importante. El estrés crónico, en cambio, es persistente y puede resultar de problemas laborales, económicos o personales prolongados. Uno de los órganos más afectados por el estrés es el corazón. El estrés crónico puede elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Las personas bajo estrés constante son más propensas a sufrir ataques cardíacos y otros problemas cardiovasculares graves. El sistema inmunológico también sufre las consecuencias del estrés. Cuando estamos estresados, nuestro cuerpo produce hormonas como el cortisol, que pueden debilitar nuestras defensas naturales. Esto nos hace más susceptibles a infecciones y enfermedades, dificultando la recuperación y la capacidad de mantenernos saludables. El estrés tiene un profundo impacto en tu sistema inmunológico. Cuando estás estresado, tu cuerpo produce hormonas como el cortisol, que pueden debilitar tu respuesta inmunitaria. Esto te hace más susceptible a infecciones y enfermedades. Mantener el estrés bajo control es crucial para mantener tu sistema inmunológico fuerte y eficiente. El estrés también puede causar problemas digestivos. Puede alterar el equilibrio de tu microbiota intestinal y provocar síntomas como dolor abdominal, diarrea o estreñimiento. Además, el estrés crónico puede agravar condiciones como el síndrome del intestino irritable. Es vital aprender técnicas para reducir el estrés y proteger tu sistema digestivo. El sueño es otro aspecto de tu vida que puede verse gravemente afectado por el estrés. Las preocupaciones y la ansiedad pueden dificultar conciliar el sueño o mantenerlo, lo que lleva a noches de insomnio. La falta de sueño adecuado, a su vez, puede aumentar los niveles de estrés, creando un círculo vicioso difícil de romper. El estrés tiene un impacto significativo en tu salud mental. Puede incrementar la sensación de ansiedad, la irritabilidad y el nerviosismo. Con el tiempo, el estrés crónico puede contribuir al desarrollo de trastornos mentales más graves como la depresión. Es fundamental reconocer estos signos y buscar formas de reducir el estrés para proteger tu bienestar emocional. La relación entre el estrés, la ansiedad y la depresión es compleja. El estrés prolongado puede agotar tus recursos emocionales, llevándote a sentirte abrumado y desesperado. Esto puede desencadenar episodios de ansiedad y, eventualmente, depresión. Reconocer y gestionar el estrés es esencial para prevenir estos trastornos y mantener una buena salud mental. El estrés puede causar dolores de cabeza y migrañas debido a la tensión acumulada en los músculos y la liberación de hormonas del estrés. Estos dolores suelen ser intensos y persistentes, afectando la calidad de vida y la productividad diaria. Aprender a manejar el estrés puede aliviar significativamente estos síntomas. La tensión muscular es una respuesta común al estrés, manifestándose en áreas como el cuello, los hombros y la espalda. Esta tensión puede llevar a dolores crónicos y reducir la movilidad, afectando las actividades cotidianas. Técnicas de relajación y ejercicio regular pueden ayudar a disminuir la tensión y mejorar el bienestar físico. El estrés también puede afectar negativamente la piel, provocando brotes de acné, psoriasis y otras afecciones cutáneas. La liberación de cortisol, una hormona del estrés, incrementa la producción de grasa en la piel, obstruyendo los poros. Mantener una rutina de cuidado de la piel y reducir el estrés puede mejorar la salud cutánea. El aumento de peso es otro efecto del estrés, ya que puede provocar cambios en el apetito y el metabolismo. Algunas personas tienden a comer en exceso como mecanismo de afrontamiento, eligiendo alimentos poco saludables. Adoptar hábitos alimenticios balanceados y practicar actividades relajantes puede ayudar a prevenir el aumento de peso relacionado con el estrés. El estrés puede afectar la memoria y la concentración al interferir con las funciones cognitivas del cerebro. Las hormonas del estrés, como el cortisol, dificultan la capacidad de recordar información y mantener la atención. Practicar técnicas de manejo del estrés, como la meditación y el ejercicio, puede mejorar significativamente la función cognitiva. El estrés puede desencadenar o empeorar enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y enfermedades cardíacas. Esta relación se debe a que el estrés constante eleva los niveles de cortisol en el cuerpo, lo que puede causar inflamación y afectar negativamente el funcionamiento de varios sistemas corporales. Identificar los síntomas del estrés es crucial para actuar a tiempo. Algunos signos comunes incluyen irritabilidad, fatiga, dolores de cabeza y problemas digestivos. Reconocer estos síntomas permite implementar estrategias para manejar el estrés antes de que tenga un impacto significativo en nuestra salud y bienestar general. La importancia de reconocer el estrés a tiempo no puede subestimarse. Cuanto antes se identifiquen los signos de estrés, más rápido se pueden tomar medidas para mitigar sus efectos. Ignorar el estrés puede llevar a problemas de salud más graves y complicaciones en la vida personal y profesional. Las técnicas de respiración son herramientas sencillas y efectivas para combatir el estrés. Practicar ejercicios de respiración profunda puede ayudar a reducir la ansiedad y promover la relajación. Estas técnicas son accesibles y pueden realizarse en cualquier lugar, ofreciendo un alivio rápido en situaciones estresantes. El ejercicio físico es fundamental para reducir el estrés. Actividades como caminar, correr o practicar yoga liberan endorfinas, que son hormonas que generan sensación de bienestar. Incorporar ejercicio regular en la rutina diaria no solo mejora la salud física, sino también ayuda a mantener el equilibrio emocional. Una alimentación saludable es crucial para manejar el estrés. Consumir alimentos ricos en nutrientes, como frutas, verduras y proteínas magras, proporciona al cuerpo la energía necesaria para enfrentar situaciones estresantes. Evitar el exceso de cafeína y azúcar también ayuda a mantener un equilibrio emocional más estable. La meditación y el mindfulness son técnicas efectivas para reducir el estrés. Practicar la atención plena permite centrarse en el presente, alejando preocupaciones. Dedicar unos minutos diarios a la meditación puede calmar la mente, reducir la ansiedad y mejorar la capacidad de afrontar desafíos con mayor serenidad. Un sueño adecuado es esencial para combatir el estrés. Dormir bien permite al cuerpo y la mente recuperarse, mejorando la concentración y el estado de ánimo. Establecer una rutina de sueño regular, evitando dispositivos electrónicos antes de dormir, puede contribuir significativamente a reducir los niveles de estrés. Mantener una rutina diaria organizada ayuda a minimizar el estrés. Planificar actividades y establecer prioridades permite manejar el tiempo de manera eficiente, evitando la sobrecarga. Incluir en la rutina momentos de descanso y actividades placenteras contribuye a un equilibrio entre las responsabilidades y el bienestar personal. Pasar tiempo en la naturaleza puede ser un remedio poderoso contra el estrés. La tranquilidad de los paisajes naturales, el sonido del agua corriente y la brisa entre los árboles tienen un efecto calmante. Conectar con el entorno natural ayuda a reducir la tensión y a restaurar la paz mental. Las relaciones sociales son fundamentales para manejar el estrés. Compartir tus preocupaciones con amigos y familiares puede aliviar la carga emocional. El apoyo social actúa como un bálsamo, brindando consuelo y ofreciendo una perspectiva diferente. Mantener conexiones cercanas promueve un sentido de pertenencia y seguridad emocional. El yoga es una técnica de relajación efectiva que combina ejercicios de respiración, meditación y posturas físicas. Practicar yoga regularmente ayuda a liberar tensiones acumuladas y a equilibrar la mente. Además, mejora la flexibilidad y fortalece el cuerpo, creando una sinergia entre bienestar físico y mental. El arte y la música son herramientas poderosas para manejar el estrés. Pintar, dibujar o tocar un instrumento permite expresar emociones de manera creativa y liberar tensiones. Estas actividades estimulan el cerebro, promueven la relajación y pueden transformar sentimientos negativos en experiencias estéticas positivas. Tener hobbies y tiempo libre es esencial para un equilibrio saludable. Dedicar tiempo a actividades que te apasionen brinda una sensación de logro y satisfacción. Los hobbies actúan como válvulas de escape, reduciendo la presión diaria y fomentando la creatividad. Priorizar el tiempo libre es clave para una vida menos estresante. Organizar tu tiempo de manera efectiva es crucial para reducir el estrés. Al priorizar tareas y establecer plazos realistas, puedes evitar sentirte abrumado. Utilizar herramientas como calendarios y listas de tareas para mantener el control y asegurar que cada tarea se complete a su debido tiempo. Establecer límites personales y laborales es esencial para proteger tu bienestar. Aprender a decir no cuando sea necesario y definir claramente tus responsabilidades puede prevenir la sobrecarga. Comunica tus límites de manera clara y respetuosa para que los demás entiendan tus necesidades y expectativas. Buscar ayuda profesional puede marcar una gran diferencia en la gestión del estrés. Terapeutas y consejeros están capacitados para proporcionar técnicas y estrategias personalizadas que se adapten a tus circunstancias. No dudes en buscar apoyo si sientes que el estrés está afectando tu calidad de vida. La terapia puede ser una herramienta poderosa para manejar el estrés. A través de diversas modalidades, como la terapia cognitivo-conductual, puedes aprender a identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos. La terapia te ofrece un espacio seguro para explorar y abordar las causas subyacentes del estrés. Practicar la autocompasión y el autocuidado es fundamental para mantener un equilibrio emocional. Permítete descansar y recuperarte sin sentirte culpable. Adopta hábitos saludables como ejercicio regular, una dieta equilibrada y actividades que disfrutes. Valorarte y cuidar de ti mismo te ayuda a enfrentar el estrés con mayor resiliencia. Conocer historias de personas que han superado el estrés puede ser inspirador y motivador. Ejemplos de individuos que han transformado sus vidas al implementar técnicas de manejo del estrés demuestran que es posible recuperar el bienestar. Estas historias nos enseñan que, con esfuerzo y dedicación, podemos encontrar la paz interior. Manejar el estrés es fundamental no solo para nuestra salud física, sino también para nuestra salud mental y emocional. Reconocer la importancia de estas prácticas nos permite vivir una vida más plena y satisfactoria. No esperes a que el estrés te consuma. Actúa ahora para proteger tu bienestar. Te invitamos a aplicar las técnicas presentadas en tu vida diaria. Pequeños cambios pueden tener un gran impacto en tu calidad de vida. Experimenta con diferentes métodos hasta encontrar lo que mejor funcione para ti. El camino hacia una vida libre de estrés empieza con un solo paso. Suscríbete para recibir más contenido valioso y comparte este video con quienes podrían beneficiarse. Juntos podemos crear una comunidad más saludable y resiliente. No estás solo en esta lucha. Todos podemos aprender y crecer. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida sin estrés. ¡Suscríbete al canal!